¿Y cómo que se llama la cuestión que está preparando usted? Tostones, son plátanos fritos. ¿Plátanos fritos? Sí. Oiga, este es bien raro comer plátanos fritos, po. No, chico, mira. Tú coges el plátano así como lo estoy haciendo, mía. Lo picas, después lo tienes que echar, eso sí, en aceite bien caliente. Ah, y esto queda, mía, riquísimo. Y además que sirve para acompañar cualquier plato, ¿sabes? La legal es que podríamos probarlo. Cuando tú quieras. Bueno, esperamos todo lo que sea necesario, po, mía. Oiga, ¿sabes? Nosotros queríamos hacerle una invitación a usted. ¿A mí? Ah, pero qué bien. ¿Sabes lo que más? Que teníamos un tocumoso nosotros. Un autito, un papú. Y queríamos invitarle a usted para tomar un poquito de aire y vaya para la costanera. ¿Sabe que me encantaría, no? Así que topamos. No, por lo terrible, ¿no? ¡Hola, Olga! ¡Ven! Chiquillos, podrían virarse. Tengo que hablar con esta mina. ¿Qué onda, tía? Es una cuestión privada, ya, chavo. Chao. Chau, nos vemos más rapidito. Ya, mi vida, pasen por aquí. Por los platonitos después. Sí, chao. Dime, mujer. Quiero que hablemos del David. ¿Qué es lo que pasa con él, a ver? Bueno, ¿te acordás que él te contó que había una mujer con la que se iba a casar? Sí, claro, él me lo dijo. Esa mujer, soy yo. ¿Tú? Hace tiempo que con el David tenemos un cuento juntos, sabía. Él es mío para que sepáis. Y no quiero que me lo sigáis molestando. Dime, ¿cuál es el color que tienen los caminos? Dime, ¿dónde van a dar cuando viajas conmigo? Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime, ¿dónde escondes las historias que dejaste en el camino? En el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. Y tú te ríes. Y tú te ríes. Dime, ¿dónde quedó la historia que dejaste en el camino? Dime, ¿cuál es el color que tienen los caminos? Dime, ¿dónde van a dar cuando viajas conmigo? Dime, ¿dónde quedó la historia que dejaste en el camino? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. En el camino. Mira, yo no he molestado a nadie. David fue el que se me acercó a mí. Ah, pero leíste la pasan tiro vos, ¿cierto? Claro, ahora yo entiendo. Yo sabía que tú tenías algo conmigo, ¿oíste? Bueno, no es una cuestión personal, pero supongo que me entendí. No, yo no entiendo nada. ¿Aquí por qué la gente no empieza desde el principio, chica? Además, mira, yo estaba contigo y con él los dos juntos y ninguno ha dicho nada. Bueno, es que con el David hemos tenido algunos problemas, ¿no? Supongo que cantidad de problemas, porque la verdad, mi vida, tú me vas a perdonar, pero él no quiere nada contigo. ¿Y qué sabís vos, a ver? Porque un hombre que tiene dueña, como tú dices, no se mete así con otra mujer. Bueno, lo que pasa es que él es un fresco vos, pero el David me quiere a mí. Eso no es lo que parece, ¿sabes? Mira, yo no vine a discutir esta cuestión con vos, ¿sabes? Te vine a advertir que ese vino es mío. Así que córrete, si no querés verteras conmigo, ¿estamos? No, no, chica, no, así es, no es como se aclaran las cosas, ¿aíste? Pase. ¿Terminó de hacer sus cosas? Sí, pues estaba revisando la ortografía nomás. Ahí está, pues, ¿usted también arregla la ortografía? Sí, algo ayuda, pa. Oye, Olguita, vamos a almorzar porque si no se te va a aceptar, te vas a ir a la función. Ya, pues, cierra aquí, Iván. Ya. Oye, corazón, ¿sabes que yo he estado pensando harto, ah, y quería hacerte una pregunta? ¿Qué pregunta? Pero quiero que me contestes honestamente. Dime una cosa. ¿A ti te gustaría que la Pamela se fuera de esta casa? Sirena. ¿Sabés que estoy apurada, chascona? Oye, oye, si no te va a quitar mucho tiempo. Mira, legal es que el rorro anda terrible, desactón, así que yo cacho que es mejor que no lo dirijamos la palabra a nosotros. Ah, o sea, ¿eso quiere decir que no van a ir hoy día a la noche? No. En todo caso, yo te digo al tiro que no sé qué hacer, chascona. En vez se me llega a dar miedo que el rorro ande tan celoso, ¿sabés? ¿Tú estáis segura que lo querís, Sirena? Sí, sí, ese no es el problema. Es que me da la impresión de que no lo estáis pasando nada muy bien con él. Sabí que me tengo que ir. Oye, qué lata que no vaya a poder ir a la inauguración de la escuela. ¿Tú cachas que ese proyecto es súper importante para mí? Y me hubiera encantado haberlo compartido contigo. Chabela. No, papá. Yo no quiero que la Pamela se vaya, po. Amor, esta es tu casa. Y para mí lo más importante es que tú te sientas cómoda. Sí, yo estoy cómoda aquí, po. ¿Segura? Sí, po. Lo que pasa es que la Pamela y yo no nos conocemos nomás, po. Ella no es una mala persona, al contrario. ¿Y ustedes se llevan bien? Bueno, con altibajos, como todas las parejas nomás, po. Papito. Yo te quiero preguntar algo, po. ¿Qué cosa? Tú y mi mami siempre se llevaron mal. Me acuerdo cuando yo era chica, ustedes lo pasaban mejor, po. No sé, como que tengo la imagen de ustedes dos así, queriéndose y... pasándolo bien, po. Al principio nos queríamos mucho. Estábamos... muy enamorados, ¿sí? ¿Y el amor se termina? Las preguntas que me hace, corazón. ¿Se termina o no, papi? Bueno... A veces sí. El de pareja, por lo menos. Ya. Vamos a almorzar porque si no, va a llegar tarde al circo. ¿Qué pasa, Mara? Eh, ahora te digo, ven. ¿Pero para qué? Acompáñame. Oye, Oda. Necesito que hablemos una palabrita. ¿Pasa algo? A ver, ¿me puedes explicar de qué se trata esto? Ahora no tengo tiempo. Espérate un momentico, espérate, mira. Yo necesito que aclaremos lo que me dijiste hace un ratito, ¿viste? Resulta que acá Olga Segunda dice que tú le perteneces. Y yo, la verdad, caballero, quiero saber si es así, porque si eso es verdad, yo no pienso meterme entre ustedes dos. Perdone que la moleste, por mami, pero... quiero hablar una cuestión re importante con usted. Acabáis de empezar de encargar del circo y ya venís con problemas. ¿Qué es lo que le pasa? Que usted no contrató al César, pues, mami. Y mañana todos los artistas tienen que firmar. Ah, sí, que fue a acusarme contigo el payaso, ¿ah? Mamita, usted tiene que contratar a todos los artistas. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que yo no quiero contratar al César porque no quiero verlo en mi circo? El problema, mami, es que yo ahora estoy a cargo del circo y yo lo quiero en la pista. Mire, mami, o usted contrata al César o yo me voy con él. Usted elige. ¿Qué es cierto eso, Palomita? Tú le dijiste a Mara que yo soy tuyo. Esta mina está loca, o... ¿No se lo dijiste o no se lo dijiste? Claro que me lo dijiste. Tú me dices una cosa y él me dice otra, caballero. Yo no sé qué pensar ya. A ver, ¿qué te dice este, vos? Dice que está solo porque tenía una mujer pero ella se puso media tonta y la dejó. Así que me puse tonta. Bueno, tonta te pusiste, vos. Si todo esto que está pasando es por culpa de Silvia Lina Mena a la Olga Tercera. Me estoy llevando mucho mejor con ella y eso es lo que me importa a mí, vos. Pero eso se trata, palomita, de que te llevís bien con ella pero que también te llevís bien conmigo. Oye, Olga Tercera es tu hija, ¿no? Sí, vos. Chira que soy inteligente. ¿Viste? Por culpa de ella esta se pone así. Pero ustedes se quieren, ¿o no? ¿Sabís, corazón? Esta cuestión es más complicada que esa, así que no te metáis. No, si yo me meto es porque ustedes me metieron en este lío, caballero. ¿Ustedes quieren estar juntos, sí o no? Mira, Mara, entre nosotros dos hay más onda que la crezca. ¿Hay onda o me equivoco para mí? Te equivocas y medio medio, pues Gil, vos sois muy complicado. ¿Ya hay boña? Yo soy de una línea para que sepáis. Sí, de una línea. Si fuerais de una línea nosotros no hubiésemos casados hace rato. Ay, vos me estarías corrando por esta mina. ¡Ey, no me metas en este lío, caballero! No, mira, si yo me fijé en David es porque yo pensé que estaba solo. Pero si yo estoy solo, corazón, solito. No, chico, no, mira, no te me engañes, papi. Tú a ella la quieres y ella te quiere a ti. Ustedes han tenido sus problemitas, pero ustedes están enamorados. Caballero, eso más claro ni echarle agua. ¿Cómo es posible que me estés amenazando con irte del circo con el César? ¡Por Dios, Valeria! Mami, si usted no contrata al César, no me deje otra alternativa. ¿No te volviste loca vos? No, mamita. Estoy defendiendo al hombre que quiero. Perdone, mami, pero así nomás es la cuestión, ¿ya? ¿Hasta cuándo vaya a seguir con esa lecera? El marido tuyo es el Igor. Mamita, que no entiende que el amor con el Igor se acabó. Yo no voy a contratar al César porque ese payaso no es bueno. Es malo todo lo que está haciendo. Mami, usted sabe esto de aquel terrible buen payaso, el César. Es uno de los mejores artistas que tenemos en el circo. ¿Qué es lo que quería? Arruinarme el día justo hoy que regreso al circo. ¿Eso es lo que quería? No, mami. Yo estoy muy contenta de que usted vuelva al circo. Pero no le voy a permitir que cometa una injusticia con el César. Fíjense lo, mami. Si no tiene para qué contestarme al tiro. Pero yo le advierto, mami, ¿ah? O usted contrata al César. O yo me voy con él, ¿está claro? Ya, mami, ahora perdone, pero yo voy a ir a ver cómo está todo por la función de la matinera. Nos vemos más rato. Esta mina está mal de la cabeza. Parece que en el viaje se te corrió una teja, Boa. Me entendí lo que te estoy diciendo. O sea, que es mentira lo que acabo de decir. Claro que es mentira, Boa. Es mentira esta. Ay, ustedes se aman, caballero. No, Mara, no. Si lo nosotros sacamos hace mucho rato. Si es que alguna vez existió, Boa. Entonces, ¿por qué esta mujer dice que tú eras su hombre? Porque es el problema de la Olga II, corazón. Lo que no puede ser de ella, no puede ser de nadie. ¿Sabes qué más, corazón? Olvídate lo que te dije. Yo andaba medio atravesada cuando se me ocurrió pensar que entre este y yo todavía podía pasar algo, Boa. Seguís, corazón. Este mino vale hongo. ¿Y tú, Mara? Se puso celosa. No, oiga, el lecerá, querida. Claro que se puso celosa. Vaya a seguir, Boa. Ay, te picaste. Te ponís celosa y te picaste. Ya no soy pendejo, Dani. Paremos el leceo ya, Boa. No les quito más tiempo. Tengo muchas cosas que hacer para que sepan. Aquí la única pendeja es el Boa. ¿Sabes qué más? Soy yo el que se aburrió. Chao, abuelita. Popo, popo, popo. Caballero, pero qué rara es esta gente aquí, mi madre. Que te vaya bonito, corazón. Y no te metáis donde no te llaman. Chao, lindo. Chao. Bájala nomás, Riberto. Si hubiera un chiquillo que nos van a contratar a todos. Sí, bacán. Estamos más contentos que perros con pulgas, lobo. El próximo paso es que nos suban los sueldos. No es por nada, pero mi mamita grande es bien mano guagua. Tenemos que irnos con calma, compadre. Las cosas no se pueden conseguir al mismo tiempo. Gracias, Riberto. Listo nomás, chiquillo. Oiga, socio. Tenemos que lucirnos hoy día. Como siempre nomás. No de más, pero es que ¿sabes qué estaba pensando? Que el truco final tenemos que darle más tiempo, ¿cachai? Para que la gente se emocione. Ah, y sobre todo tu abuela, que hoy día viene a ver las funciones, po. Esa onda, ¿eh? ¿Era idea mía o ahora te importa lo que piense mi mamita grande? Obvio que sí, pues si dependemos de ella. Bueno, pero antes no era así. Es que ahora soy de circo, ¿cachai? Oiga, a propósito de tu abuela. De repente la podríamos invitar a la inauguración de la escuela, ¿eh? No creo que vaya. Ella no está de acuerdo con eso. Tú sabís, po. Ella piensa que el circo se lleva en la sangre. No de más, pero en una vez se lo acepta, ¿cómo sabés? Vos no vayas a parar de terminar de joderme la vida, ¿cierto? ¿Qué onda, flaco? ¿Qué pasa? No te vayas a ir conmigo, querida. Vos mandaste al Misael para invitarnos a la famosa inauguración de la noche. Pero yo sé que lo único que te interesa es ver de nuevo a la sirena, ¿sí o no? No, yo, yo. Fue culpa mía. Yo le dije al Misael que invitara a alguna gente del circo. Especialmente a ti y a la sirena. ¿Pero por qué lo seguís defendiendo, po, chica? ¿No te das cuenta que este infeliz todavía está enganchado a la sirena? Ya, estáis muy nerviosos. No sabés lo que estáis diciendo. Bueno, pero que diga él si es cierto o no, po. ¿Ah? Dime, po. Sí, compadre. No te voy a mentir. Sigo agarrado a la sirena. Ya, termina. Y tú, Matías, ándate. No me tengo por qué ir, Carola. El Rodrigo quiere saber la verdad y se lo estoy diciendo. Mira, la sirena nunca va a estar contigo porque ella me quiere a mí, ¿escuchaste? Lo único que sé yo, compadre, es que la sirena te respeta. Y que no está ni ahí con hacerte daño. Mira, yo no voy a permitir que siga ahí mandándole recados camuflados a mi mujer, ¿escuchaste? Y yo no voy a permitir que vos me sigáis haciendo amenaza. Yo sigo queriendo a la sirena aunque ella no esté ni ahí conmigo. Ya, Matías, cállate, por favor. ¿Ya estás ahí, chica? Este es tu amiguito, vos. Este es el infeliz al que vos tanto querís. Esto es una pura cuestión agilado. Vos te volví a acercar a la sirena. Y te vais a arrepentir, ¿escuchaste? Mi hijo es un payaso de lujo. ¿De dónde sacó la italiana que mi cabrón era fome? ¿Con eso no ofende a mí también? No, si la cuestiones conmigo nomás, papi. Pero yo fui bien clara con ella. Yo le dije que o te contrataba o yo me iba contigo. ¡Eso! Ahora se está poniendo buena la cosa. ¿Eso le dijiste? Sí, pues. Bueno, yo se lo dije para presionarla un poco. Sí le dijiste porque quería al César también, pues, cabrón. ¡Papis! En todo caso, yo no quiero más escándalos, ¿sabés? La Olguita Tercia no vená con muy buenos ojos esto que está pasando entre los dos, po. ¿Qué es eso que te salió tan befega la cara, o? Sí, pues, que últimamente la niña ha tenido hartos problemas, po. En todo caso, yo quiero que lo vayamos piolita, César. Mira, tú vas a poder salir a la pista ya. Pero te quiero pedirte que, por favor, no salgáis al desfile inicial, ya. Así todos los evitamos problemas, po. Ya, bueno, ya. Como tú dijas. ¿Te gusta, Galopsi, que preparé esta llancha? Está de rechupete, oye. ¿Sabí? Mañana quiero pura comida rusa. ¡Da! ¿Y en qué estaba este ogro, ahí, que te echó de la casilla? Hay que ser de aquí. Es que a él no gusta comida de muy tierra. ¿Verdad? Es que a él no gusta nada de lo que yo hago. ¿Sabís cuál es tu problema, rusa? Que vos has dejado que él crea que puede hacer lo que quiera contigo. Rusa, a los hombres hay que tratarlos a las patas. Así saben quién manda. ¿Me entendí? Es que yo no quiero tratar mal a él. Yo... Único que quiero es que mi gordita cachipurri me ame tanto como yo a él. Que mi gordita cachipurri me ame. ¿Cómo te va a querer si vos no te haces respetar? Mira cómo lo rato yo y lo tengo comiendo aquí en mi mano. Es que yo no tengo tu carácter, italianzka. Puedes ir ir rusa, ¿no? ¡Da! ¿Y me querés decir que en tu tierra todas las mujeres son así de que da? ¡Niak! No son. Lo que pasa es que a mí no gusta molestar muy gordita cachipurri pa' ni más. ¿Y cómo te agradece él? Echándote de la casilla. Linda la cuestión. Mírate al espejo, cabralesa. Sácate la chanqueta. Mira. Mira qué manso ni pellejo que te gastáis y dejáis que este viejo te trate como si fuera el ternero de rodeo. De ahora en adelante, él que grita y vos le gritáis más fuerte. Nada de agachar el moño. ¿Me entendí? Tak. Voy a intentar. No, lo vaya a hacerlo. Permiso, Olga. Ah, mira ahí vos. Aprovecha de limpiarme los zapatos. Uy, ¿y ya te estabas peinando? No, ya estaba patinando, fíjate. ¿Y esa comida? Me la hizo mi Natachita. Yo feliz de atender esta llarga. Mejor que mejor, pues Leonor. Así tenés más tiempo para regalar el número de tus quichas que está cada día más aburrido. Al fin encontré a alguien como la gente que me atienda bien. Uy, yo siempre te atendí de lo más bien, Olga. Lo hay hecho como el ajo. Ya, limpia el zapato. El capitán no va a estar nada. Es contento cuando sepa que la Natacha está por aquí. Vieras tú que estoy preocupada de lo que piense el capitán. Y vos, rusa, déjame bien bonita. Que hoy quiero brillar en el regreso a mi cine. Voy a dejar a ti tan linda como una sarina. ¿Te gustó el almuerzo, Olga? Sí, gracias. Ya, pues papito, apúrate que estoy atrasada. Ya, ya, sí, ya voy. Pamela, vuelvo como a las cinco. ¿Pero a dónde vais a ir, Lucho? Voy a la función del circo. ¿En serio? Sí, pues. Qué güey. Yo pensé que iba a dejar a la holguita nomás. Sí, pero me dieron ganas de ir a la función. Chao. Qué ganas de ir, ¿ah? Ay, yo pensé que no te gustaba el circo, tipo. Oye, Lucho, ¿qué va a pensar la niña, po? Siempre he querido ir, pero como nadie me ha invitado. Aparte, me encantaría ver a la niña en el trapecio, po. No, soy contorsionista, Pamela. Ah, me confundí. Cuando vaya nunca más se me va a olvidar, te lo juro, po. Oye, Olguita, ¿no te molestaría que la Pamela nos acompañara a la función del circo? No, po. Ya, vamos entonces, po. Pero apúrate así porque si no, Olguita va a llegar a atrasar. Chao, po. Chao. 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 Permiso. Si venía a decirme otra vez que estoy celosa, chao, ¿ah? No, tranquila. En todo caso, lo que más me gustó es que igual le echaste la foca a la Omarita, ¿eh? ¿A qué viniste, David? No, venía a decirte que la última vez saliste tarde al go. Yo no salí tarde. Sí, saliste tarde. Así que ponte más atenta porque si estáis pajaroneando te podís caer, ¿estamos? Yo no salí tarde. Fue este vos el que te condoreaste. Vos sabés que yo no me condoreo. Ah, cierto, po. Discúlpame. Se me había olvidado que vos soy perfecto, po. Discúlpeme, Su Alteza. No, salta pa'l lado. Mira. Escucha, ¿qué pasa? Mira, si vos estáis picada porque a mí me gusta la Omarita, problema tuyo. ¡Ah! Nos vamos echando al agua, ¿ah? O sea que te gusta la morenita, vos. Bueno, está bien rica. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? ¿Viste? Soy vos el que anda pajaroneando en el trapecio pensando en su nueva minita, vos. No yo. Escúchame una cosa. Si vos querés que nosotros nos llevemos mal acá abajo, yo no tengo ningún problema. Pero arriba tenemos que funcionar bien. Así que déjate, tontera, y atina. Atina, vos, y vírate ya, chao. Ah, ¿sabes qué más? No pego en el coreto, abuelita, chica. Ya estamos en la hora, ya. ¿Necesitas ahí algo, pichita? No, vale, gracias. ¿Y tú, holguita Tercia? Mami, te están hablando, po. No, no necesito nada. Bueno, yo me voy al coreto, ¿ah? No se demoren. ¿Se puede saber por qué está ahí enoja con la Vale? No estoy enoja con ella. Pero, mami, la trataste terrible mal, pues. Algo tiene que haber pasado. Ay, bueno, casa, ¿vos nunca te peleás conmigo? Ya, no, si no, pues. Ya, pues. Yo también tengo derecho a pelear con mi mami, ¿o no? Sí, pero a mí no me gusta que la traté así, pues. Se fue terrible a chacar. Ya, no te preocupes, po. Mejor cuéntame cómo te ha ido en la casa a tu papi. ¿Te trata bien la flaca cara loca, o no? Sí. Yo no entiendo cómo el Lucho se llevó a esa mina de vida a la casa. Parece que no es tan mala persona, po. Ya, lo único que falta es que vos terminás ayuña y mugre con la mina esa. Ya, nada que ver, po, mami, vos. Ay, mira. Oye. ¿Y tú querés que esa cuestión va a vacasorio? Ojalá que no, po. Bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Te cae bien o te cae mal la mina? Ay, mami, lo que pasa es que yo quiero que tú y mi papi se reconcilien para que así vivamos juntos de nuevo, po. Ay, está ahí hablándole cera, Olguita. Si esa cuestión no tiene vuelta, o. Pero mi papi me contó que ustedes habían sido súper felices, po. Y que él te había querido mucho. Ah. ¿Eso te contó? Sí, po. Oye, mami. ¿Y si mi papi quisiera volver contigo? No, no te hagáis ilusión, Olguita. Pero si fuera verdad, sí, si mi papi viniera un día y te dijera Olga, ¿sabes que yo estoy terrible enamorado de ti y quiero que empecemos de nuevo? ¿Tú qué le dirías? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te termináis de vestir para que no nos pasen multa? Miguel, yo voy a volver con tu papi. Loquita tendré que estar. Loquita. Atención, atención. Ahí viene mi suegra. Mírame. Y se ve rica, mami. Y se ve rica, mami. Bienvenido. No sabe todo lo que le echamos de menos, po. ¿Y a quién le echan la foca? Cualquiera que te escuchara diría que soy una pesa. ¿Sabe una cosa, abuelita? Que aquí nada sale bien sin usted. Tenía que puro llegar para poner en orden acá. ¿Y vos dejaste botado el kiosco? Anda, atenderlo al tirante si no querís que te pase una multa. Vota ya, po, mami. Córtela con las multas, po. Sirvas. ¿Y vos qué hacís aquí? ¿No te dije que te fueres? ¿Que vos te creíais el dueño del circo? Yo sabré que se quiere que se va, po. Pero es que esta calle es una traidora, po, gatita. Pero la quiero en mi casilla. Tratemos de convivir en paz, como de cortita cachimura. ¿Y dónde vayas a vivir? ¿En la calle? ¿Y qué te metís vos, viejo? ¡Métete! ¿Cómo te quedó el ojo, gordita cachimurri? Ya, chiquillos, ahora que todos tenemos copitas, vamos a hacer un gran saludo por el retorno de mi mami al circo. ¿Por el contrato de los artistas también? Sí, po. Oye, no mezclemos las cuestiones. Estamos aquí para celebrar la Vuelta a mi amita, nada más. Sí, espero que mi mami haya podido volver al circo. Es porque le hizo contrato a los artistas, polidia. Yo también quiero contrato, mami. Sí, po. Ya, chiquillos, saludita por todos. ¡Bienvenida al circo, señora! ¡Italiana! Por fin te dieron permiso para entrar a tu propio circo. ¡El dueño del terreno ese hace lo que quiere con vos! ¡No engaña a faltar a su aspecto, mi suegra, viejo. ¡No, tranquilo, Igor! ¡Es una talla que me está echando el viejo! ¿Y el César que no llega? Él siempre es el primero en estar listo. Sí, po. El César no va a salir. ¿Cómo? ¿Y por qué, señora? Por fome. ¡Fome el César! Perdóneme, suegra, pero el César es uno de los mejores payasos de Chile, pues. Sí, po, abuelita, es el que ordena todas las rutinas, se las sabe todas. ¿No será que está picada con él por la cuestión de los contratos? Por eso no quiere que salga, señora. Yo quiero pura gente de calidad en mi pista. Y el César, según mi parecer, es malo. ¡No puede ser picuela! Tranquilo, tranquilo. Si mi hijo no se va a casar, se sale. ¿De dónde está? Nada, tranquilo, mamá. ¿Estás listo? Sí, mami. Yo voy a ir a buscar lo que falta, mami, ya. ¡Igor! Quiero que te quedéis en el coreto las tres funciones vigilando que el César no salga a la pista. ¿Me escuchaste? No se preocupe, suegra. Ese desgraciado no va a entrar a la pista, se lo prometo. Más te vale. Su atención, por favor, damas, caballeros y niños. Bienvenidos al Gran Circo Internacional Montini. Y a continuación, y con ustedes, su animador oficial, Braulio Rontán. ¡Y alé! Muy, pero muy buenas tardes, respetabilísimo público. Bienvenidos a la magia, la alegría y la emoción del icono del Circo Internacional de Montini. ¡Nuestro espectáculo comienza así, cuando quiera, maestro! ¡No me parece bien que el César no haya salido! Estos son los grandes artistas del Gran Circo Internacional de Montini. Que esa tarde brindarán la mejor de César para la alegría de chicos y grandes. ¡Grande, grande, grande ese aplauso! Y a continuación, damas, caballeros y niños, nos ponemos de pies para saludar el retorno de una diosa. ¡Nuestra soberana, mi soberana, a la caprimera de Montini! ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Muy grande, muy grande, muy grande! ¡Ese aplauso! ¡Bravo, señora Soto! Tu hija es la más linda del circo, Lucho. Es muy linda, mi niñita. Oye, tengo unas ganas de comerme una manzana confitada. ¿Quieres que te traiga una? ¡Ya! Ahí yo te la traigo. ¡Oh, perdón! Disculpe, señorita. No, no, te preocupes, mi amor. Yo a usted la he visto antes en el circo, ¿no? Seguro que sí. Mira, lo que pasa es que yo soy la ex esposa de Isidro. ¿Y tú? Yo soy Luis. Vine a ver a mi hija. ¿Y por qué no te sientas conmigo, vaya, para que me enseñes quién es tu niña? No puedo, estoy acompañado. Pero muchas gracias. Bueno, pues otra vez será, ¿no? ¡Chau, mi amor! ¡Gracias! Oye, César, yo sé que tú de repente soy medio subido por el chorro, pero soy un buen payaso. Uno de los mejores de Chile. Sí, pues sabe que usted y mi papi han sido verdaderos maestros. ¿Ah? A los niños les encanta lo que hacen. Siempre te están esperando afuera para saludar. Yo quiero harto a mi suegra, pero súper injusto lo que está haciendo. Sí, pues don César, usted tiene que salir a la pista. Sí, claro que voy a salir, pues. Sí, pues tenés que demostrarle a la italiana que soy el mejor. Claro. Tenés que hacerle la mejor rutina, pues, cabrón. Claro, para dejarla calladita. Oiga, ¿saben cuál estaba pensando ese que inventé el otro día? La de la alfombra esa, pues. ¡Pero es buenísima! Pero, claro, si no la conoce nadie, pues. Si no la conoce nadie, pues. ¡Lúcete, cabrón! Hace que la italiana se llegue a mirar de la alfombra. Oiga, papi, el César va a salir a la pista. No creo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Es que la italiana puso licor en el escueleto de punto fijo. Para que el César no pueda entrar a la pista. ¡Sí! Y a continuación, la hermosa hora realizará el famoso truco del cigarrito. ¿Qué tal si la apoyamos con un poderoso opoloso? ¡No! 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 ¿Quién es el hermoso? ¡No te para de mirar! ¿Quién? ¡El hombre! ¿El hombre del circo? ¡No, no sé! ¡No, no creo! La bella oiga nos sorprenderá con otro truco de los grandes. ¡El del sombrero! Discúlpeme, señora Soto. Montini, Machucado, cuántas veces te lo he dicho. Sí, señora Montini. Usted no sabe cuánto me alegro que esté aquí en el circo de nuevo. Oiga, usted su entrada fue pero maravillosa. Espectacular montada en ese pechorón blanco parecido a una reina. Gracias, Machucado. Y bueno para el piropo vos, ¿ah? No, señora, no sé. Bueno, lo que pasa es que usted es una gran fuente de inspiración. Tome, este es para usted. Muchas gracias. Y carácter que ha vigilado, po, oye. Porque quiero que veáis bien la fusión y la disfrutí. No es que antes no podía y porque venía ya puro vigilarme nomás. ¿Sabes la cosa? Ahora voy a echar tu ademelo a usted, señor. Capitán, mira el desgraciado sentado al lado de mi soberano. Yo voy a arreglar el tiro a ser feliz. Calmao, capitán, que todavía existe la condición de no aforrarle. ¡Venante! ¡Aplausos! ¡Para la bella! ¡Hola, acá! Estáis de cuarticorn. El César no viene, ¿no? Es que lo veía en alguna parte. O acá se lo tengo escondido en el bolsillo. ¿Quieres revisar? Hagan a los chistos y irnos a la pista mejor. Ustedes saben lo que... Cuidado, hijo loco. ¡Ay, es que se sabe que me quedó muy grande! ¡Aplausos! Caballeros y niños, pero nuestro espectáculo no termina aquí. Continúa con la alegría de chicos y grandes. Niños, ¿quieren ver a los payasos? ¡Sí! No escucho, ¿los quieren ver? ¡Es de verdad, poada! ¡Sí! Entonces, con ustedes a... ¡El Osa Payasa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Atención! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, dígame, chico! ¿Quieres salir? ¿Qué le digo? ¡Apúntate! ¿Qué le digo un camión a otro camión? ¡No sé! ¿Qué le digo? ¡Quinito! ¡Apúntate! ¡Eve una alfombra básica! ¡Una alfombra básica! ¡Sí! ¡De la cueva de arriba a abajo! ¡Potámosla atrás! ¡No, no, 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 no! ¡Un poco más hacia acá! ¡Aca, allá! ¡Apúntate! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Apúntate! ¡No! ¡Potámosla atrás! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Oh! ¡Más acá! ¡Ay, oye! ¡Esta tan pesada! ¡Dale vuelta al otro lado! ¡Ay, no! ¡Mieran, es de Bersa! ¡Ay, Bersia! ¡Sí, del mercado Bersa! ¡De verdad es mágica! ¡Ay, es mágica! ¡Voy a probarla, eh! ¡A ver, es bueno! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Levantate! 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 ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¿Lo que significa esto? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? ¡Sáqueme a este payaso de aquí! ¡Oiga, se lo está haciendo muy bien! ¡Aquí se está poniendo de risa, señora! ¿Te hicieron leso, suelda? ¡A vos no te hicieron leso con la fin de leso! ¿Quiere que lo saque? Déjalo que termine, después lo agarro yo. ¿Qué se parece este palo a los juguetes de los niños? ¡No tienen ningún parecido! ¡No tienen ningún parecido! ¡No tienen un parecido! ¡A ver! ¿En qué se parece? ¡En que este palo es palo grande! ¡Sí, los juguetes! ¡Para los chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aparezco! ¡A ver! ¡Vamos! Dime cuál es el color que tienes los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar Y tú te ríes, y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza en el camino